Hola, disculpame, ¿cómo te llamás? Leo Bueno, yo te cuento, hoy es mi cumpleaños y yo me quiero tomar un helado, ¿sí? No me alcanza la plata para tomarme el helado, entonces yo te quiero pedir si vos me prestás esa plata Pero pará, 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 porque no es una mentira ni es una limosna, no quiero una limosna Yo me quiero regalar el helado para mí misma Entonces, yo te voy a decir algo Si para vos tiene algún valor, vos me das la plata que a mí me falta Y si para vos no tiene ningún significado, te vas Seguís, vas a lo que ibas a hacer Dale ¿Sí? Sí, bueno Estás bien, Leo Quédate tranquilo ¿De dónde sos? De Alemania Yo de Alemania Ay, boludo, me estás haciendo laburar Dale, regalame un helado y listo, te doy mirá, te doy lo que tengo Mira, ¿te sientes bien? Sí Sí, sí, está bien ¿Has hecho el tango? Sí, sí ¿Segura que estás bien? Ay, sí, papá Igualmente me vas a hacer Y sí, me encanta el tango La pasión que... Cuidado No Adelante ¿Sí? ¿Me enseñás? Sí Sí, vale Ahora Sí Sí Lo más importante en tango es que nos sentimos, me sientes ¿Me das tu mano? Sí Sí Y tienes que darme la resistencia Sí Sí Me tienes que dar la resistencia para que sientas mi fuerza y mi peso No, no tanto, está, sí Perfecto Y ahora lo que tienes que hacer es sentir cuando me muevo, ¿sí? Sí Dale Uno, dos No, 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 no cuentas Tienes que sentir, tienes que sentir, ¿verdad? Sí Empezamos Y acá sientes que me muevo, ¿sí? Pero, ¿viste esto? Sí ¿Vas atrás? Sí, vas atrás, un poquito ¿Qué haces? No, no, no La idea, la idea, tenés, ahora Es muy estructurado, no es muy estructurado Vos siempre me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer Y si yo te quiero decir a vos lo que tenés que hacer O me parece que tenemos que hacer otra cosa No nos estamos entendiendo ¿Me puedes hablar un poco más lento? Está bien Porque la cosa es que el hombre siempre lleva a la mujer Es así Pero la mujer tiene sus opciones, ¿no? Tiene sus opciones de hacer algo lindo De... qué sé yo Solo lindo ¿Qué? Solo lindo Lindo, sí Qué sé yo La de mañana Podríamos ir al lugar más tranqui ¡Epa! 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 ¡Aleman! ¿Qué? No sabía que venías con esas intenciones No, no lo decía así Es que demasiado ruido, demasiado coches que me van por la cabeza No lo decía así, por favor, no me entiendes mal Está bien Pero quédate si querés Igual no está mal querer coger Está bien querer coger Lo que pasa es que vos sos muy chiquito y podrías tener la edad de mi hijo ¿Por qué no soy tan chiquito? ¿Conocés el bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? Es mi parque, pero no es el bosque ¿El bosque? ¿Por qué no nos asesamos? Cuidado. Bueno, la última te cae. Bueno, la última te cae. ¿Qué llegan a ver a vos, así, todo rubio? Cálmate, cálmate. Mi maestra de la primaria decía que yo tenía un potencial enorme para hacer cualquier cosa, ¿entendés? Cuatro universidades hice. Cuatro y sin terminar la secundaria. ¡Eh! ¡Leo! ¡Vení! Sí, pero podemos andar tranquilos. Pero no, dale, vamos corriendo. Corriendo, 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 dale. Cálmate, por favor. Dale, por favor, vamos corriendo. Dale, no seas maricón, dale. Dale, te jugué una carrera. De acá hasta allá, ¿a qué te gano? Mira, si te quieres andar, andate. Sí, pero yo quiero andar tranquilo. ¿Sí? No, no te voy a dejar solo. Mira el aire, qué lindo, es la noche, no hay... no hay brisa. Mira, si te quieres andar. Subtitulado por Jnkoil ¿Hallo? ¿Hallo? ¡Gracias por ver el video! ¿Con qué? ¿Con quién hablas? ¿Qué te pasa? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¡Va al teléfono! ¿Con quién hablas? ¡Hola! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Ya sé! Vení, te digo, no me hagas enojar. Vení, vení. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, déjame acompañarte. Vamos. No, no. No, pipí. En serio, de verdad, no tengo ganas de hablar. Estoy cansada. Bien cansada. Andaba a bailar tanto. Prefiero... caminar estos cuadros sola. ¿Tienes contacto o algo? Sí, dame tu número o algo para que te pueda llamar. Pará un momentito para que me puedas... No, no. Es que no lo tengo. Lo rompí hace unos días. ¿Segura? No tengo nada que dejar. Pero... me va a ser bien empezar a salir un poco. Suerte, pipí. No, no... No, no, no. Gracias por ver el video.